Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, se acabó el Gran Premio de Japón y sí, habéis notado algo extraño en mi cueva, en mi guardilla, que no es la de antes. Pues más o menos así, como está ahora mismo mi guardilla, es como se va a quedar Ferrari este año. Vacío de títulos, porque ya el primero ha caído en las manos de Mercedes, estaba cantado que iba a ocurrir. Y el próximo, el de pilotos, pues... Pues si no es en México, será en Estados Unidos, pero también lo va a firmar Luis Hamilton, lo que demuestra el buen trabajo que ha hecho Mercedes a lo largo de estos seis años de era híbrida. Pero vamos a ir por parte, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en Japón, donde tuvimos otro superdomingo, estos domingos concentrados, donde toda la emoción de la clasificación y de la carrera se vive en una misma mañana. Para los periodistas, hemos de confesar que nos viene bien. Pues son muchas emociones al mismo tiempo, sin parones, ¿no? Sin momentos de parón en el que no ocurre nada. Es estresante para los equipos, quizá no tanto para los pilotos, y lo que sí es verdad, tiene una consecuencia que es mala, y es que las poles valen muy poco. La gloria de conseguir la pole, que normalmente te dura un día, pues a Sebastián Vélez le duró muy poquito, porque inmediatamente después, casi después, dos horas después, tenía que volver a salir a la carrera y defender esa primera posición. Así que vale poco, ¿no? Siempre se dice, los puntos se reparten el domingo. Bueno, hoy se repartía la pole y los puntos, y la verdad es que se queda un poco diluida la pole. Esto llega justo para abrir algunas dudas que hay en las cabezas del paddock, que están hablando de nuevos formatos, de la posibilidad de hacer alguna prueba para el próximo año, que tienen que aprobar por unanimidad los equipos, y que tengo dudas de que todos unánimemente aprueben este formato que quieren introducir a Nenos en tres grandes premios, en Francia, en Bélgica y en Rusia, con una mini carrera clasificatoria, utilizando luego una parrilla invertida para esa mini carrera. No sé, yo creo que es demasiado artificial, demasiado extraño. Pierde un poco también la identidad, la Fórmula 1, y no creo que todos los equipos la acepten. En cualquier caso, si Liberty quiere, es probable que en 2020 no, porque necesitas la autorización de unánime de todos los equipos, pero para 2021, con el final del pacto de la Concordia, puede que lo puedan aprobar ellos mismos sin que tengan que votar los equipos. En cualquier caso, yo creo que no hay que cambiar las cosas que funcionan, ¿no? Y la clasificación, desde que entró este formato, funciona. Yo creo que es uno de los momentos más apasionantes del fin de semana del Gran Premio. Desde mi punto de vista, lo que me sobra son muchas horas, muchos minutos de pruebas. El viernes sobra, por ejemplo. Y quizás se pueda condensar, que es lo que quieren los equipos, ahora que encima va a aumentar el calendario, se podría condensar el fin de semana haciendo el sábado unos entrenamientos libres de una hora, clasificación, y el domingo hacer la carrera. Y yo creo que sería bastante más ajustado. En fin, por quinta vez en la historia, hemos tenido este súper domingo, en el que todo se vive de forma un poco más alocada y precipitada por culpa de las previsiones meteorológicas y de la llegada del nuevo tifón a Japón. Estas cinco excepciones, donde la clasificación se ha disputado el domingo, tres han sido en Japón. Y yo me acuerdo de la primera excepción que yo viví, que fue precisamente en Japón en el año 2004, con la visita de otro tifón que se llamaba Mahón. Este era... ¿Cómo se llamaba este tifón? Bueno, se me olvidó hasta el número del tifón que ha venido a dar. Pero bueno, en 2004 era Mahón. También se preveía que iba a causar muchos daños en la zona de Suzuka. También se desvió a última hora, generando solamente lluvias fuertes. y toda su energía y su fuerza destructora se fue un poquito más al norte, igual que ha pasado ahora, donde los japoneses han tenido un fin de semana muy duro, muy duro, con muchos millones de japoneses evacuados, algunas víctimas mortales y algunos desaparecidos. Muchísimos daños materiales también. Pero bueno, es algo habitual en Japón. Estamos en temporada de tifones y esto es lo que suele ocurrir. Me acuerdo que en ese año 2004, el domingo fue soleado, como lo ha sido hoy, y la victoria fue para Michael Schumacher, que también había conseguido la pole. Y fíjate, si ha llovido ya, especialmente en Japón, que esa victoria de Michael Schumacher es la última de Ferrari en el circuito de Suzuka. Desde entonces no lo han vuelto a ganar. Y hoy, en la clasificación, por un momento pensamos que se podía producir el cambio de tendencia, porque el doblete de Ferrari ha sido realmente inesperado, ese doblete de Ferrari en primera línea. Nadie se lo creía. Viendo lo que había ocurrido el viernes, nadie pensaba que Ferrari pudiera ir hoy tan fuerte. Quizá el viento le afectó menos por la aerodinámica que tiene el coche a Ferrari que al resto, pero lo cierto es que Vettel se marcó dos vueltas espectaculares para firmar una pole que no conseguía desde el Gran Premio de Canadá. Leclerc no pudo estar a la altura, pero se conformó con la segunda posición, que no estaba nada mal, relegando a los Mercedes a la segunda línea. Esto no había ocurrido nunca. Todas las primeras líneas de la era híbrida habían sido de Mercedes y esto era un cambio de tendencia muy peligroso. Pero llegó en la carrera. Y en la carrera pues llegó un nuevo error de Sebastian Vettel. Y muchos me diréis caramba, ya está este dándole a Sebastian Vettel. No, llegó un nuevo error de Sebastian Vettel que se saltó la salida. Tuvo la picardía o la habilidad de una vez que reaccionó sin que se hubiera parado en el semáforo parar el coche rápido. Se movió lo justo, no le sancionaron. La verdad es que luego las consecuencias fueron mucho peores porque esa especie de chiquito de la calzada que hizo significó que muchos coches le adelantaran. Lo que me sorprendió más es que con lo mal que salió con lo mal que salió Sebastian Vettel, Leclerc lo hizo todavía peor. Yo creo que de alguna forma se despistó viendo la salida de Vettel o no sé exactamente cómo pudo salir tan mal Charles Leclerc, pero lo hizo, incluso peor que Sebastian Vettel. Y claro, al salir tan mal pues se encontró en la segunda curva con Max Verstappen, cometió un error Leclerc, se llevó por delante a Max Verstappen, los dos arruinaron sus carreras en ese encuentro y encima después de la carrera al pobre Leclerc le han caído dos sanciones, una por el incidente y una segunda por no detenerse en boxes a reparar los daños que tenía, que en algún momento lo dijimos en la retransmisión era realmente peligroso. De hecho, un trozo grande de suavellón delantero impacta contra el coche que está detrás que es el de Lewis Hamilton, le arranca parte de algún componente aerodinámico y el retrovisor y suerte que no le fue hacia el casco porque era un trozo bastante grande y esa velocidad podría haber tenido consecuencias. Los dos terminaron sin retrovisores, sin un retrovisor al menos, tanto Leclerc como Lewis Hamilton. Y luego el resto, pues poco más. Bottas fue muy listo en las salidas, llegó muy bien a Vettel, se colocó primero, tuvo buen ritmo, Mercedes le llevó bien estratégicamente hacia la victoria, cumplió lo que le prometieron, que Hamilton iba a hacer una segunda parada, no se fía en finlandés y no me extraña. Y la verdad es que le hicieron una segunda parada a Lewis Hamilton que quizá era innecesaria. Él estaba muy enfadado durante la carrera y después de la carrera. Yo creo que no hubiera sido necesario, quizá podría haber gestionado la ventaja que tenía y haber tirado con los neumáticos medios hasta el final, pero le pararon yo creo que pensando que iba a poder adelantar a Sebastian Vettel en las últimas vueltas. Pero Vettel se defendía muy bien, tuvo cinco invites, cinco intentos con Derres en la recta principal para intentar adelantar a Vettel y Lewis no lo consiguió. Así que un poquito cabreado estaba, pero bueno, campeones del mundo de constructores que creo que él también ha tenido buena parte de la culpa de conseguir ese sexto título en el equipo Mercedes. Por cierto, los tres primeros, complicado acertar la porra. Botas, Vettel, Hamilton. Tal como sale de la parrilla a decir esto, era una barbaridad. Pero, sabéis que en Movistar a Tony Cukereya, a Pedro de la Rosa y yo hacemos una porra. Yo hice ese pronóstico, se rió de mí Pedro de la Rosa y Pedro, decirte que he acertado y soy el líder indiscutible. Bueno, en definitiva, Mercedes, 6 de 6 en la era y líder en mundiales en títulos de constructores, que tiene un mérito increíble porque no es fácil acertar cuando hay un cambio de tecnología tan grande como lo hubo en 2014. Ellos lo hicieron, pero esto haría mucho más complicado mantenerse. Ferrari lo ha intentado de todas las formas posibles, posibles e imposibles y no lo ha conseguido. Les queda un año de ir a híbrida antes de que entre la nueva normativa de 2021 y es la última oportunidad para Ferrari de poder batirles, de que no hagan un pleno de 7 años dominando. Y viendo cómo van las cosas, es posible que pueda ocurrir. Es posible que 2020 sea una temporada dura para Mercedes donde conseguir el título sea una misión un poquito más imposible de lo que hemos visto hasta ahora. Y si Mercedes es ya el campeón, el primero de la clasificación de constructores, yo me quiero quedar con el cuarto. El cuarto es McLaren, lo sabéis, desde el principio de temporada mantienen esa posición y hoy una vez más han cimentado, han ratificado esa posición y lo han hecho porque de nuevo Carlos Sáenz ha hecho una carrera perfecta, un domingo perfecto, con una clasificación corse a la vuelta increíble que le alejaba no solo de su compañero sino también del resto de la clase media, una salida también brillante donde volvió a sacarle, volvió a encontrarse con Luis Hamilton y eso tiene que ser muy gratificante para Carlos y donde luego tuvo un ritmo de carrera que fue extraordinario. De hecho se defendió muy bien, se defendió muy bien incluso la recta final de un Ferrari de Charles Leclerc, que estaría tocado y lo que queráis, pero al final ha cubierto sus neumáticos, gestionó bien la carrera y llegó hasta el final. Ya sabéis que en McLaren ahora le llaman smooth operator un poco en referencia a esa canción de los años 80 de Sade Adu. La producción sería un poquito operador fino, suave, que contrasta un poco con el otro mote que tiene dentro del equipo que es Chili, de Chile, algo picante, es una guindilla que le ponen dentro del garaje para reflejar un poco el mote, el nickname que tiene y es muy significativo porque los dos motes son antagónicos, operador suave y al mismo tiempo Chili, picante y es como realmente vemos a Carlos, suave en algunos momentos pero picante cuando tiene que ser picante. Como decía Clashius Clay Mohamed Ali, vuela como una mariposa, pica como una abeja. Bueno, pues ese es Carlos. Y no me gustaría terminar sin decir que ha caído definitivamente un mito para mí, la curva 130R ya no la voy a considerar nunca más una curva ni mítica ni siquiera una curva. Después de ver en este gran premio, no sólo como todos los pilotos la hacían a fondo, sino como Charles Leclerc, después de sufrir el toque con Verstappen y viendo las vibraciones que tenía su retrovisor izquierdo, se hizo la 130R a fondo agarrando con la mano derecha el retrovisor para que no saliera por los aires. Lo siento, 130R pero ya no eres una curva nunca más. No saliera. No saliera. No saliera. Gracias.